Hola chicos, bienvenidos una vez más a Yo Soy Pollo, los que no me conocen, bueno, me dicen Pollo y hoy les voy a contar mi historia paranormal, las cosas que me han pasado a mí y también a algunos familiares espero que les guste muchísimo este video y bueno, de una vez, a lo que vinimos La primera historia paranormal que me pasó, bueno, resulta ser que yo estuve muy metido en las cosas de Dios hace muchos años y no significa que ya no esté metido en las cosas de Dios, sino que en esos años iba mucho a células, una célula es un grupo de amistad donde hablan de Dios y leen la Biblia y demás resulta ser de que la célula empezó a crecer muchísimo y empezó a llegar bastante gente, muchísima gente tanto así que pues tuvieron que alquilar un lugar porque ya no cabía la gente en la casa eran ya unas 45 personas las que llegaban al lugar, 50 personas, entonces tuvieron que alquilar un local para que pues se pudieran acomodar las personas adecuadas resulta... resulta ser de que un día, ya llegando a lo que es el 30 de octubre, Halloween, 31 de octubre de Halloween ese día fue un 30 de octubre en específico, no recuerdo si fue jueves o viernes resulta ser de que pues llegó una chica nueva, le vamos a poner María, para que no revelemos el nombre verdadero de María mientras que estaban morando, mientras que estaban leyendo la Biblia y todo lo demás la chica se empezó a comportar de una manera muy extraña, ella como que... como que se empezó a endemonear, mejor dicho, a mi chiquita se le metió satanás, verdad como dicen, se le metió endemona, amiguitos y la tuvimos que meter en otro cuarto, ni digo que la tuvimos que meter en otro cuarto porque yo ayudaba a esa salud en específico y éramos ocho sosteniéndola a ella y los ocho no podíamos contra ella ella tenía más fuerza que nosotros, éramos ocho personas agarrándola a ella y ella estaba endemoniada ella estaba endemoniada muchas personas científicamente pueden decir que tenías esquizofrenia o que tuvo un cuadro de quien sabe qué pero yo que estuve metido en iglesia, pues para mí, ella se endemonió y yo he visto el exorcista y ella estaba igual que el exorcista ella estaba casi que botando espuma por la boca y nosotros no sabíamos qué hacer la verdad, le tuve mucho respeto a la situación porque sí me asusté muchísimo no sabía qué ser, yo soy cristiano, los que me siguen y saben, yo pues creo en un Dios los que no creen en un Dios también pues se respeta y yo sé que ustedes también me respetan a mí, pero la situación estuvo bastante complicada porque no sabíamos cómo controlarla la verdad que ella levantaba una pierna y yo salía volando porque... wow, man después también nos dimos cuenta que ella practicaba brujería y la situación sí es muy, muy grave la historia número dos es un poquito más leve y la voy a apuntar porque en mi familia le han pasado cosas un tanto extrañas mi tío, mi padre descanse, él murió a los 17 años él era el hermano mayor de seis hermanos de mi mamá resulta ser que un día él entró a la casa, subió las gradas corriendo y le dijo, abuelita, ¿quiénes son esos cinco chiquitos que están sentados en el sillón? mi abuelita le dijo, ¿cuál es chiquitos? aquí no hay nadie bajaron de nuevo y ya no había nadie mi abuela, en un par de descanse, decían que eran los duendes que se querían llevar a mi tío para perder esa historia es muy sencilla, muy, muy corta, la verdad no tiene nada de relevancia y no da tantísimo miedo como la otra, donde mi chiquita se endemonió y se le metió satanás y satanás pues quería robar su alma y tengo muchas personas que los eros oyen no me recuerdo si Isaac, bueno aquí está presente un amigo ¿usted se recuerda de eso? no, no, no se acuerda pero él sí iba también a esa célula la tercera historia, ya para ir cerrando este video de cosas paranormales que nos están pasando yo hice una encuesta en la comunidad de YouTube y pregunté si ustedes creían que si yo volara de mi historia cuando me hice caca y mi historia paranormal, que ya les conté la primera que la verdad estuvo bastante intensa, muy, muy, muy intensa ella no lograba controlarse y tenía más fuerza que ocho personas esta tercera fue directamente hacia mí, me pasó a mí, a mi persona hace algunos años yo trabajé en una radio que actualmente existe que es online, fue en donde yo conocí mi actual novia, Carla a mí me tocaba trabajar de seis de la mañana a ocho de la mañana con los chicos de Yo Soy Pollo y es un edificio, se llama el edificio Colón donde está Vértigo, una discoteca muy famosa en el cuarto piso en específico ese cuarto piso no hay absolutamente nada a excepción que unas oficinas de una marca reconocida y las oficinas de la radio y la radio yo me quedé asombrado que pues tuvieron tanto de historia de ese lugar porque decían que asustaban a mí la verdad no me dio tanto miedo uno de los DJs en una reunión él vio una sombra pasar y yo estaba con él y él casi se muere del susto casi se muere del susto otra chica que trabajaba ahí cuando iba saliendo la jalaron del hombro y volvió a ver y no había nadie la mía fue muy rara muy muy rara yo tengo como las nalguitas educadas y yo siempre en la pura mañana me dan ganas de ir a hacer popó entonces ya a las 7 de la mañana no había absolutamente nadie a excepción de Will y Salvi que trabajaban conmigo en la radio ellos estaban en cabina y yo les dije bueno chicos quédense con ustedes en cabina ya yo no aguanto más voy a ir al baño a hacer popó voy rápido y vuelvo en eso que estoy sentado haciendo popó yo sentí una mala vibra una mala vibra horrible yo no sé qué estaba pasando la verdad me quedé como que raro eso que usted siente que hay alguien ahí y a la vez no y ya me habían contado que habían pasado cosas muy extrañas en el lugar que se cerraban las puertas que habían asustado al Rasta que era uno de los DJs que también habían asustado a otra chica que le habían jalado el hombro y yo sentí como una presencia muy rara en eso que estoy ahí con la presencia de de la entidad que estaba en ese lugar bueno ya procedo a agarrar papel higiénico ya llego me limpio ya llevo un bote de papel higiénico en el basurero ya tengo las nalguitas bien limpias ya llego y me subo el pataloncito el pantaloncito ya llego procedo a lavarme las manos se cierra de un marazo la puerta donde yo veía cagado y escucho lo siguiente dos hirvidos lo único que yo hice me volví y hago yo Willy salve porque yo pensé de que Willy y salve me iban a hacer una broma porque ellos tienen la mala costumbre de llegar y grabarme cuando estoy haciendo caca pues a mi ya no me importa ya estoy acostumbrado porque yo soy un cagón me volví de nuevo y escuché de nuevo revisé los baños de hombres de mujeres y hago yo esto no más no podía haber sido llegué me asusté demasiado me asusté demasiado salí corriendo me metí a la cabina y les hago yo Willy salve ustedes ustedes no me asustaron es que me acaban de tirar la puerta me silbaron y sentí una vara muy fea y ellos me dijeron no este nosotros estamos aquí sentados hace rato Pollo estás bien y estábamos pero yo estaba pero pálido 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 o sea literalmente después de cagar me asustaron y fue horrible fue horrible bueno estas fueron mis historias paranormales espero que les haya gustado la primera en realidad fue muy intensa de verdad hay como detalles que puedo omitir o sea esa chica de verdad llegó hasta a limitar ella llegó a flotar llegó a descontrolarse de una manera increíble a los que no creen estas cosas pues los llego a entender hasta que no lo vean no lo pueden creer puede decirse que se transformó en una cosa rarísima la historia número dos he escuchado muchas personas que han visto duendes inclusive mi novia ha visto duendes el papá ha visto duendes no sé si estos caballeros que están aquí han visto duendes comenten aquí abajo si ustedes han visto duendes y la número tres es muy particular porque hay un dicho y dicen que cuando usted lo llama y usted está solo por ejemplo que usted esté solo en su casa y usted se llama Pablo como yo Pablo y no hay nadie usted no tiene que responder no sé por qué me han dicho eso en mi caso me silbaron me cagué casi me orino si me hubiera salido una entidad monstruosa me muero y yo no sé cuéntenme su historia paranormal aquí abajo si les gustó esta que me encontré como un ente demoníaco bastante poderoso la segunda que a mi tío le seguieron los duendes y la tercera que me silbaron y me reventaron una puerta cuando no había nadie y no había viento espero que les haya gustado muchísimo este story time de mi historia paranormal de verdad que estuvo un poquito heavy espero que hayan disfrutado muchísimo si les gustan estas historias paranormales donde hablo muchas tonteras y digo muchas burradas comentan aquí abajo denle like no se los olvide activar la campanita de notificaciones para que este video les llegue por cierto chicos se vienen unos videos buenísimos con unos chicos de todo centroamérica esos videos están buenísimos muchísimas gracias por seguir yo soy Pollo como yo siempre digo yo soy Pollo ustedes son Pollo y todos somos Pollo chicos